Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nicky Guys of Victory muchachos Y si, como están viendo, este formato de pantalla quiere decir eso mismo Vamos a ir a sumonear muchachos Y vamos a darle, porque acá hay cositas Vamos a ver, primero Tengo 50 moldes de Pilgrim Vamos a lanzarlos, a ver si nos cae algo Si cae algo, por favor, quiero Rapunzel Que yo buscándola, no la tengo La necesito, está muy bonita y muy OP Y si no es Rapunzel, por favor Que me salga un dupe de Scarlet Está complicado que me salgan solo esas dos cosas Cuando tenemos otros personajes por ahí Además del porcentaje también de que caiga o no caiga Pilgrim Está complicado, pero uff, si me cae Tremendo muchachos, o Rapunzel O dupe de Scarlet, de verdad Con eso me voy súper contento Ahora, lo siguiente, vamos a tirarle a Blank Sí señores, vamos a tirarle a Blank muchachos A ver qué sucede, el personaje tiene una apariencia Increíble y sus skills están Muy, muy, muy buenas Pero obviamente funciona a perfección con Noad Entonces, vamos a dar ese primer paso Y vamos a intentar sacar a la primera Coneja, entonces a ver qué sucede Y de paso, si tiramos en los Summons de Blank A ver si nos cae una Pilgrim, ¿no? Algún dupe que estaría tremendo Entonces, primero vamos con los moldes Y luego nos vamos al Summon de Blank A ver qué sucede, cómo pinta la suerte por allá Vamos, vamos de una muchachos Con rapidez que toca ¡Oh, bien! ¡Oh, sí señor! ¡Excelente, excelente! Este teléfono debe tener un micrófono Gente con chifar, porque no se escucharon O era dupe de Scarlet o Rapunzel Algún día me va a salir Rapunzel Lo sé, pero espectacular Me voy igual de contento Dupe de Scarlet Con esto estamos más cerca de cumplir la primera meta Que me puse en el juego ¿Se acuerdan ya hace meses? Tener a Scarlet mínimo triple estrella Y acá vamos, muchachos A un dupe más No sé cuándo será Si con otro molde O tirándole a Banner O de pronto con las conejitas Pero bien Bien, muchachos Es que era eso Podría haber sido cualquiera O Jarran, o Isabel, o Noah O Modernia, o Rapunzel Bien, espectacular Bien, bien Estos moldes son la maravilla Estoy súper contento, de verdad Súper emocionado Y hypeado Me siento como si hubiera salido un nuevo personaje ¿Verdad? ¡Guau! Espectacular, gente Bien Pues vamos a tener esta misma emoción Y nos vamos a ir al banner De las conejitas Bueno, de la conejita de Blanc A ver si nos toca Y si no nos toca Por favor Que me salga otro dupe de Scarlet Que estaría espectacular Entonces Vamos Con esta emoción Con este buen momento Con esta racha de video Y a ver si nos toca Vamos de una La misma, muchachos Vamos de una Sin mente Con rapidez ¿Qué nos toca? Vamos Primer multi Primer multi Vamos a ir tirando A ver qué sucede ¿No? Si hasta que la saquemos O hasta que salga una pilgrim Bueno, vamos Fake out A mí, fake out No Bueno, bueno Con rapidez Con rapidez Ya ven Esto es sin pensarlo Vamos de una Segundo, segundo, segundo A ver qué nos toca A ver qué nos toca Hay que pensar en la siguiente conejita Como les dije Ahorita les doy una recomendación Vamos Eh Fake out Vamos Vamos Acá puede ser No No, no, no Vamos, vamos Hasta que salga el guito Gente Hasta que salga el guito Vamos a ver Por favor Que aquí sea Que aquí sea O Blanc O una Pilgrim Vamos, vamos Que no sea blanco esto A ver Vamos Vamos Eh, dorado Bien, bien, bien Vamos, conecta A ver qué nos toca Que sean dos Que sean dos A ver Así aumentamos la probabilidad De Blanc Posición cinco muchachos Bueno, listo Vamos Entonces uno Vamos dos Acá, excelente Tres Cuatro Acá sí que podemos ser Tetroleados Tetraline Y que no sea Blanc Vamos Pilgrim o Tetra Ojo, ojo, ojo Puede ser Tetroleado 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 Y no estamos Tetroleados Bien Excelente Excelente Bien muchachos Esto fue con rapidez Muchachos Molde Con rapidez Summons Con rapidez ¿Cuánto nos tomó acá? Tres multis Bueno, bien, bien Me voy contento muchachos Con dupe de Scarlet Preciosidad Y con Blanc Y ahí lo tuvieron muchachos Víe otra rapidez Summons Con muy buenos resultados Que ni yo me lo esperaba Primer vez que me sucede Algo así De esta forma Como lo han visto Es que de verdad Increíble Pedir algo Y que se lo den a uno Lo de los moldes Pilgrim Fue tremendo O bien podría haber sido Rapunzel Y fue El dupe de Scarlet Que me voy a vivir Súper contento Para mí es como si me hubieran Da un nuevo personaje Porque estoy a esto Y cumplir mi primer objetivo De este juego Scarlet triple estrella Muchachos Y sé que Rapunzel Algún día me va a caer Estoy súper contento Y súper agradecido Con este resultado Y bueno Blanc En tres multis Estuvo muy muy bien Muchachos Ahora tengan en cuenta Algo ya analizamos a Blanc Se los dejo ahí arribita En esa etiqueta Para que vayan y vean el video Les dejo acá la recomendación Rapía muchachos Si van a apuntar A sacarse a Blanc Apunten a sacar a Noar Porque Noar es un personaje Que complementa a Blanc Y realmente le saca Su máximo potencial Blanc sola en el campo Sin Noar No va muy bien Es mejor tenerlo con Noar Los dos ahí en combate Para que de verdad Se complementen Y les queda potente Son muy buenos personajes Acá la cuestión Pues yo entiendo muchachos Lo del fanservice Que les guste más Un personaje que el otro Pero si quieren algo más óptimo Un juego más óptimo La cuestión es apuntarle A los dos personajes ¿Cuál es el inconveniente Que la próxima semana Llega Noar ¿No? Entonces ¿Qué sucede acá muchachos? Dependiendo de lo que hayan tirado acá No tendrán para lo siguiente Acabamos de llegar De Rototip Que nos dejó bastante Bastante secos De gemitas Entonces hay que tener presente eso Traten de no dejarse llevar Solo por la apariencia Sino también Piensen a futuro De lo que se viene ¿No? Nier Automata Verano A la final Ustedes son los que deciden Mi recomendación es sencilla Que si van por Blank Traten de sacarse a Noar Para que les quede algo Muy potente Muchachos Si no Bien podrían tal vez Hacersele un skip A estos personajes Ya que son permanentes Pero a la final Lo deciden ustedes ¿No? Hay gente que va por una Y luego la otra La colocan en la wishlist ¿Qué es lo que sucede? Si la colocan en la wishlist Eso no garantiza Que cuando tiren al permanente Les vaya a caer esa ¿No? Entonces tal vez Esa es la estrategia también Tratar de sacar Los dos personajes En esta ocasión Pero si son free to play Y tienen pocas gemas Yo recomendaría De pronto hacerle un skip A esto Y ahorrar para Nier Automata Y para Verano Que esas cosas son limitadas Sobre todo Nier Automata Colaboración No sabemos cuando vuelva Pero a la final Ustedes son dueños De sus cuentas Y ustedes deciden Mi recomendación es esa Sencillamente Y si van a ir por Blank Vayan también por Noar Para que les quede algo Potente muchachos Son hermanas Se complementan Y de verdad Que una le da tremendo apoyo A la otra En defensa Y en ataque Están brutales Pero todo esto Implica un poco de gasto Muchachos Entonces Pilas con eso Pues nada Acá lo dejamos Ya saben Suscribirse Campanita Un buen like Para todo el contenido De Niken Videos y en directos Ya saben Comentar Ahí abajo También apoyan Un montón En el canal Seguirme En las páginas Que tienen En la descripción Y darle Ahí al botoncito Unirse Para hacerse Miembros del canal Disponen de los beneficios Y como siempre Apoyan un montón Todas estas movidas Y contenido En el canal De verdad Muchas gracias Y si se animan Ahí de antemano Son unos grandes Se los agradezco De corazón Yo soy Ryuji Y nos vemos En la próxima Que será muy pronto Con más de Nikkei Guys of Victory Buen juego Y disfrútense Todo esto Que es una maravilla Chao